Música Hola, somos Delíes Bernardo Nido de Escalante y os vamos a explicar nuestra pieza que ha podido ganar el concurso que estamos celebrando ahora mismo, empieza mi compañera Arnaia Bueno, pues esta pieza habla sobre el cambio climático, es una escultura para poder observar la tarjeta y habla sobre cómo damos nuestra espalda a nuestro medio natural y a cambio climático y pues presenta una ola petrificada y pues un sol con unos marcos de madera y pues debajo de la base la marisma Como explico mi compañera, esta pieza se compone de cuatro elementos que son las dos columnas que dividen como el mundo humano del mundo natural la esfera que es de oro y entonces quiere representar a un sol pero hecho por el hombre y el cubo que también tiene una especie de curva que quiere asemejarse a una ola y esta pieza de gris para que se parezca el hormigón y bueno, por último la marima porque es uno de los elementos más importantes de las costas de Cantabria y eso sería todo, la escultura sirve sobre todo para contemplar el amanecer o el atardecer y que el humano se vea involucrado también en las cosas de la naturaleza ¡Qué emocionado! Hola, venimos del Colegio Peregrino Ventaño de Liendo Somos de quinto y sexto de primaria y hemos hecho tres obras Esta barrita consiste en un paro que hace que es la luz que te guía a ser una persona sostenible Los objetos tirados por el mar consisten en los objetos que se han contaminado en el mar y las sombrillas rotas y las conchas algunas que están como rotas significa la contaminación que hay El barco, la sobrepesca y las cañas aquí lo que podemos observar son los peces muertos Los objetos tirados por el mar y las cosas que tienen presencia Gracias.